Por primera vez en décadas, Japón ha empezado a exportar armas. Sus empresas han logrado participar en el Salón Erosatori 2014. El consejero del primer ministro nipón explicó que el cambio del rumbo político se debe a la política de Estados Unidos, en abril pasado el primer ministro, Shinzo Abe, puso fin a la prohibición de cuatro décadas de venta de armas y equipos militares japoneses. Según los analistas, la decadencia estadounidense está detrás de la renuncia a los principios pacifistas del país, informa el diario Japan Todai. Trece empresas japonesas lograron participar en el Salón Erosatori 2014 en París, instalando su pabellón a Ipo primera vez. Trajeron motores de tanques, radares, tecnologías de misiles y otros equipos de alta tecnología. Aunque a pequeña escala, la delegación fue una de las señales más claras de que los contratistas militares de Japón están ardiendo en deseos de negociar tras la sorpresiva decisión del primer ministro, Shinzo Abe. Se convirtió en un hito más en la retirada constante del país de su pacifismo de posguerra, Subrayan en Japan Todai. Trece empresas japonesas lograron participar en el Salón Erosatori 2014 en París, instalando su pabellón a Ipo primera vez. Trajeron motores de tanques, radares, tecnologías de misiles y otros equipos de alta tecnología. Aunque a pequeña escala, la delegación fue una de las señales más claras de que los contratistas militares de Japón están ardiendo en deseos de negociar tras la sorpresiva decisión del primer ministro, Shinzo Abe. Se convirtió en un hito más en la retirada constante del país de su pacifismo de posguerra, Subrayan en Japan Todai.